hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a enseñaros un par de pagos de la plataforma crypto mining game una de las fotos que trabajamos aquí en llena tus bolsillos una página que recomiendo en la cual tenemos diferentes monedas para ganar es una página donde vamos a jugar donde tenemos una cuenta tenemos una serie de niveles tenemos objetivos en las cuales vamos a ir ganando las diferentes monedas y tener diferentes actividades de la página en la cual yo recomiendo porque bastante completita aquí abajo vamos a enseñar en la prueba de pago ha sido por faustet hub que es por la única digamos la única vía por donde paga faustet hub o bien como también podemos minar podemos intercambiar nuestro saldo por potencia de minado aquí estáis viendo esto es 153 dogecoins y un millón 600 mil litros sis del litecoin y aquí abajo bueno la prueba de que los he recibido en faustet hub pues haciendo un pequeño resumen ya que el vídeo explicación ya lo tengo en el canal y podéis echarle un vistazo y ver de qué trata cómo se trabaja completo y hacer una explicación de las cosas más importantes que podemos hacer en la plataforma aquí en la parte izquierda tenemos el nivel de nuestro de nuestra cuenta aquí si damos tenemos los niveles y esto sigamos el avatar que tenemos por cada nivel que vamos subiendo hay hasta 20 niveles como se suben los niveles pues tenemos que ir a al apartado de misiones las misiones está traducido pero bueno es misiones y aquí tenemos misiones de nivel 1 al nivel 20 dependerá del nivel que tengamos si tenemos nivel 1 sólo podemos hacer de nivel 1 si hacemos tenemos de nivel 5 seamos en nivel 5 podremos hacer misiones hasta el nivel 5 y así bueno con todas ahora mismo podría hacer de a 10 y de la 1 a la 18 lo lógico es hacerlo de la máxima que tengáis que es de 18 aquí nos dice pues naciones unas estimaciones pero nos vamos a ganar o bien litecoin vamos a ganar dogecoin o bitcoin y además nos van a poder dar otra serie de pluses o bonus dentro de la página aparte de una cantidad de estas monedas pues primero vamos a hacer el modo inverso ya que tengo las misiones activadas le damos aquí a reclamar al botón verde se abren algunas ventanas emergentes y cierran al momento no sucede nada aquí se nos abre un cofre y nos dan cuatro regalos eso se acredita de forma automática nuestra cuenta y una vez que ya se ha acreditado si le damos aquí a este botón de nuevo lo que estamos haciendo es activar la misión pero hay un sistema de bot que esperamos unos cinco segundos vamos aquí a verificar continuar cerramos ventana emergente y aquí nos dice que nos quedan 54 así hasta cero una vez que llegue a cero vamos a este botón conseguir enlace y automáticamente ya hemos hecho él además nos pagan una pequeña cantidad de litosis cada vez que lo hacemos volveríamos aquí a las a las misiones damos aquí otra vez le damos de nuevo y aquí nos dice que ya comenzó deciros que cada vez nivel que la misión cuanto más alta sea de nivel más alto va a tardar más en este caso tarda un día y medio en completarse pero por ejemplo de nivel 1 pues simplemente tarda un minuto como estáis viendo y es una página de poco a poco ir sumando y sumando además si nos vamos a ser apartado de aquí de juego de minería podemos minar primero vamos a ser usuarios normales pero si llegamos a más de mil h de potencia es decir potencia de minado mayor de mil más de mil potencia minado automáticamente nos activan el premium el premio nos desbloquea todas estas monedas al principio sólo vamos a tener estas tres para reclamar bitcoin dogecoin y litosis luego nos van a dar nos van a ampliar a esto incluso vamos a terminar potencia simplemente pues eso tenemos aquí una serie de cristales que también son una parte de la recompensa que ganamos con las misiones podemos gastarlas y durante en este caso en el nivel 18 durante tres horas va a minar cualquiera de estas maneras se puede mirar una sola vez es decir si empezamos una una moneda y cambiamos a otra se va a parar la anterior y se va a activar la nueva y vamos a perder los cristales que hayamos gastado y aquí nos dice el ratio de cada hora cada día o cada mes lo que nos pagarían esto va a variar dependiendo del nivel de valor que tenga la moneda en cada momento puede subir o puede bajar bueno esto y luego tenemos aquí un apartado de bonus diario que también lo recomiendo hacer todos los días porque cada día seguido que lo completemos que simplemente venir aquí y pulsar sobre el regalo se se va a poner en naranja de pulsar y pulsaríamos y reclamaríamos a cada nivel que sea cada día seguido es un por uno es decir multiplicamos el premio por uno por dos por tres hasta por máximo 30 pero esto se rey se puede iniciar dos dos formas es decir si nos saltamos un día empezamos por uno o cuando comenzamos un nuevo mes que comenzamos por uno y podemos hacer como he dicho hasta un por 30 y el extra que podemos tener es bastante grande y ya por último tenemos unos cofres que tenemos aquí que es pagando también cristales pues el cristal se puede ser cofres de plata o de oro de oro nos dan mucha más recompensa pero es pagando el la cantidad que en este caso para la plata son 50 y creo que para la de oro son 200 si no estoy en lo cierto y tenemos que esperar unas 12 horas más o menos hasta que se desbloquee y reclamar las recompensas y bueno esto es un resumen que es de hecho un poquito más largo de lo que quería pero ese para que veáis que es una página muy completa que está pagando que paga a través de faucev hub y que es muy muy recomendable aquí os dejo la prueba de pago cualquier duda sugerencia o comentario me la dejáis y pasaros a través de bien a tu bolsillos puntocom que estoy trayendo nuevas páginas pagos como este información tutoriales que os pueden ayudar para ganar dinero a través de internet así que nos vamos viendo en siguientes vídeos no os olvidéis dejar un like o suscribiros si os gusta el contenido y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós